El día de hoy me siento muy contento ya que tengo a dos personas muy importantes de un grupo que se gestó aquí en Barcelona, Más de Maná. Tenemos a nuestro buen amigo Según y nuestro buen amigo Luca, en este caso Según es guitarrista, tenemos a nuestro buen amigo Luca que es líder vocal del grupo Más de Maná. Chicos, muchas gracias por haber aceptado la invitación de VL Radio. También quiero agradecer a MexCat, a las autoridades, a César Cárdenas, a Albert Torres, a Juan José Caramillo, la posibilidad que nos permitan hacer la entrevista aquí en sus instalaciones. Pues chicos, estamos aquí para hablar del grupo Más de Maná. Antes que nada, muchas gracias a ti, a MexCat, por la atención que nos habéis observado. Es un honor y una responsabilidad por parte nuestra. Hacer un tributo lo hacemos por gusto, por pasión, pero también sentimos esta responsabilidad de la que se entra en un grupo tan importante en el mundo musical, en el mundo musical latino, para México y para todos los que les gusta la música. De un divertimiento ha pasado a ser una. Bueno, y yo, bueno, ya estamos entrando en materia, pero no sé si tú querías decir algo, ¿no? No, incorporar sus palabras. Seguimos adelante. Muchas gracias a MexCat a vosotros y nos sentimos pues como en casa. ¿Verdad? Sí, la idea es esa, ¿no? Tener una plática entre amigos. Bien decías, es una gran responsabilidad para empezar, ¿no? Sí. Sí, somos una banda tributo de un gran grupo, más en la que estamos viendo por ahí algunas escenas, ¿no? De semana. ¿Quién ha escuchado canciones como...? Red, no solo. No, pero espérame, te iba a hacer una relembranza que pasó el año pasado, el de 2015, en el 15 de septiembre, donde me dieron los contribuyentes de presentarlos, ¿no? Claro. Sí, que empezamos a decir, empezamos a decir, ¿no? Por ahí se va a ver el video. Y yo quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Quién no ha cantado alguna vez clavado en un bar? Venir sin aire, rayando el sol, corazón espinado, himnos de toda una generación, de la mayor banda de rock latino de todos los tiempos. Los mexicanos malá, ¿verdad? Que recientemente los tuvimos aquí en Barcelona, no sé si a dónde ustedes fueron y se dieron cuenta de una cosa muy importante. Vamos a recordar los momentos más vibrantes de las giras de Maná, de la mano de la banda, tributo reconocido por Maná en Europa. ¡Los barceloneses más de Maná! ¡Un aplauso, amigos! ¿Qué les pareció el video? ¿Te acuerdas, no? ¿De ese día? Sí, hombre. Yo estaba muy nervioso, no sé, no sé, no sé, ¿qué les pasó a ese día? Bueno, lluvia al corazón, lluvia al salón, no, yo pasó al tiempo, yo pasó al tiempo, un poco, parece que no se iba a celebrar, pero he visto que estaba todo, muchísimas ganas de hacer las cosas, se arregló toda la gente del secretario que trabajó, se lo arregló, todos los grupos que participaron, tenían muchas ganas de aportar su granito a la fiesta, estuvo bien, fue un esfuerzo para conseguir esto. Sí, yo estaba, yo estaba alucinado, mira, yo soy un fanático también de Maná, me gusta mucho desde hace muchos años, o sea, estamos hablando de Maná, tiene más de 30 años, ¿no? Yo todavía no había nacido yo, en eso andaba, ¿verdad? Para poder hablar del grupo, y la verdad me encantó mucho una cosa que hizo Segmo, ¿no? O sea, ese día, ese día, tocaste la de Corazón Espinado, cantaba la de Corazón Espinado, y tocaste el recinto, no sé, pero me pareció que estaba escuchando a Carlos Santana. Bueno, yo quiero decirle a la gente que la verdad tienes una maestría para tocar ese instrumento. Muchas gracias, la verdad es que me gusta implicarme en mi trabajo y de hacerlo bien. De hecho, cuando se habla de un tributo, un tributo debe ser el reflejo fiel del original, digamos, de la banda original. Si no, seríamos pues un grupo de versiones de Maná. Entonces intento siempre buscar el sonido, buscar cada nota, o sea, que esté todo en concordancia con el original. Y hago este hincapié porque también quiero mostrarle a la gente un pequeño dato de un video que tenemos por ahí guardado también, donde te hicieron la invitación, ¿no? Que subiste en un casting, ¿no? Sí, sí, fue algo más, algo más. Sí, tuviste que pasar un concurso. Tuviste que pasar un casting. No, no tuviste que pasar una corta por debajo, ¿o qué? ¿Un dinero por debajo, algo así? No, no, no. Puro talento. Ah, vale, vale, venga, venga. Lo pagué con ganas y con cariño a la guitarra y a Maná y lo que me gusta. Esto fue un concurso que organizaba los 40 principales y Planet Ibers, que era la promotora del concierto de Maná. Entonces había que enviar un video tocando una canción de Maná que se llama Me Vale, tocándola a tu aire como tú quisieras, ¿no? Entonces de esos videos de toda Barcelona cogían, cogían tres, cogían a tres finalistas. Y esos tres finalistas pasamos el día del concierto al casting. Sí, estamos viendo, perdón, pero aún estamos viendo ahí imágenes de ese concierto de Maná, ¿no? Aquí en Barcelona, en donde... Sí, es que son muy grandes y saben llevarte, son profesionales. Entonces, vale, Sergio Ballina, el guitarrista, me iba diciendo, sígueme para ahí, para allá. O sea, te dan un tujoncito para que fuera tu momento. O sea, son tan humildes que dicen que sea tu momento, no nuestro. O sea, nosotros ya lo tenemos, disfruta todo ahora que es tu momento. Y estar ahí delante de 13.000 personas con Maná, pues mira, si se me pone la piel de gallina, claro. O sea, sí, te lo recuerdo. O sea, sí, te estoy viendo todavía. Mira, mira, mira. Lo chido, no hay albó, no hay albó, no hay nadie que le pueda decirme cómo vivir. ¡¿Quién cojones eres tú?! El pibita de historias, se nos va en los limites en la frecuencia. El pibita de color de la est glowing y el vino en la frecuencia. ¡Gracias por ver el video! Quiero vivir yo por haberte Si eres una bebé hace que sobras Te sigo en la solución Me gusta con ti por estar donde hace Y unirte a ti con tus cabales Me gusta, la verdad, un honor para mí tenerte aquí Tú que estuviste al lado de Fer, que estuviste al lado del baterista Tú que estuviste al lado de todo el Grupo Maná Qué padre, ¿no? ¿Luca? Sí, una envidia sanísima, pero claro ¿Quién grabó este vídeo, eh? Está muy bien grabado ¿Quién lo grabó? ¿Alguno de ustedes? Este vídeo lo grabó un amigo Juan Trujillo Saluda, Juan Trujillo Tomamos tu micrófono, brother Perdona, eh Es para ellos, es para ellos No es para... Bueno, de... Sí, sí, lo grabó el Juan con una cámara Está grabada desde la rata Es una cámara buena, que graba un 4K Y claro, tiene un zoom que cuando se acerca Pues no pierde claridad No, sí, se ve Se ve, se ve Enfoque, estabilidad... Qué bueno, pues Lo más importante ese día fue La emoción, ¿no? La emoción De sentir que ser mil personas ahí Qué padre, ¿no? Porque, vamos a regresar un poquito al 15 de septiembre 15 de septiembre también Sí Al final hicimos un recuento aquí en Nexcat Y tuvimos en la Francia 20 mil personas, eh Pero el día de concierto en la plaza Como se pudo ver hace rato en el video Había un alrededor de 5 mil personas De 4 mil... A 5 mil personas, perdón 4 mil... 4 mil... 4 mil 500 a 5 mil ¿Las funcionaban? Bastante bien, ¿no? Porque yo me fui a grabarlos Más adelante ya les pondré algo más de lo que grabamos Pero es muy, muy reconfortante ver como la gente Porque yo lo que ya te lo comentaba, Lucan, ¿no? Yo estuve dentro de la gente Y yo sentía la vibración de la gente Buenas vidas Las canciones, ¿no? Platícame ese momento para estar disfrutado Pues fue un momento... Ese momento, precisamente, un poco difícil Porque las condiciones del tiempo no eran las mejores Estás bien, mi voz estaba como estaba Pero, a pesar de todo, la gente... Mala tiene una energía muy positiva A pesar de que los temas, a veces, sean un poco tristes Es un proceso catáctico Al final, uno se sumerge en la miseria humana Los problemas Pero siempre hay este hilo de esperanza Que hace que la gente quiera ir adelante O sea, siempre hablan de un problema Pero dentro de la misma canción Dan una especie de esperanza, ¿no? Que se puede solucionar el problema Sí Mucha energía a través de la música Las palabras, las melodías Y esto ayuda a que van a ser un grupo Por eso les hace tan grandes No es solo música, no es solo la letra Es el conjunto de todo esto Es todo una... Sí, ¿no? Y sea donde sea, cualquiera conoce Conoce al menos una o diez canciones Y se demostró No, sí, ese día creo que todas la colearon Todos colearon Ahí tuve la sensación que Tú lo das todo encima del escenario A través de... Bueno, la música de Manana en este momento Te lo que nos tocaba Y te lo devuelven multiplicando Es una gente, ¿no? Te calienta esa vibración Sí Yo soy demasiado sensible Entonces cuando veo este tipo de cosas Pues yo me emociono, ¿no? También de que sea Yo cuando empecé Cuando me dio la oportunidad El micrófono Un amigo que también se llama David ¿No? Te mandamos saludos Mi querido David Es Navarro Ay, Navarro Pero no es de Navarra No, no, no es de Navarra No, no, no es de Navarra Navarro de ahí No, pero siempre es Navarro Navarro Navarro, sí Navarro, sí Pues ese día Yo también sentía esa vibración Porque el momento que yo les preguntaba a la gente Toda la gente decía así No, todo el mundo Y pues Ya me imagino Tú cantando ¿Cuántas fueron? O sea, ya cantaste Diecisiete, diez canciones Sí, sí Y todavía Se quedó con más ganas, ¿no? Sí Sí Y nosotros lo que pasa es que La pasamos bien, se dice, ¿no? Sí, sí Pero lo más importante de todo esto Es de que el trabajo Como bien decía Según hace un momento El trabajo que ustedes realizan Es un trabajo de compromiso Un trabajo de compromiso Que se ve reflejado en los saludos Y en la forma que te recibieron en el escenario Y lo que le ha platicado David, ¿no? Que han recibido ustedes Algún reconocimiento Cuando vinieron, por ejemplo Van a Tener su oportunidad Para ti Que le ves ese Ese encuentro con esta gente, ¿no? Este pasó Concretamente también le saludo Fue cuando vinieron a grabar El vídeo De mi verdad Con Shakira Y estaban En las Dresanas Allí se grabó este vídeo Y entonces Uno de los más Humano El más Cercano de todos No que no sea Cercano de los demás Pero Tiene una química especial Es Alex El batería Y quiso dedicarnos Sabiendo que existíamos Que intentábamos darle este homenaje Que nos esforzábamos Quiso agradecernos Y nos envió Un vídeo En donde Nos garantía El apoyo Que les damos Para nosotros Una cosa increíble Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí todos nuestros amigos De más de Maná Banda Tributo Maná Muchísimas gracias por el apoyo Les mandamos un fuerte abrazo Y bueno, esperamos verlos acá Cuando estemos de gira por España Gracias por el apoyo Abrazo Incluso Héctor Quintana también Héctor Quintana es el percusionista Cuando vino también a Madrid Tuvo la ocasión Cuando vino a presentar su disco Nos envió saludos Todo el mundo sabe que existimos Y finalmente Nos 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 respetan Y Y Te da Las ganas de seguir Escuchando de los firos Si En vez de la puerta Escuchar un mensaje de apoyo De una De las bandas Que tú admiras Pues eso No tiene precio Si, porque Yo me imagino Mucha gente Que se dedica a hacer covers De canciones Y que a lo mejor Son muy parecidas Si Pero No tienen el compromiso Que ustedes tienen Porque Se están poniendo ustedes Más de Maná ¿No? Como podemos ver ahí en cartel Más de Maná Si Es 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 En lugar de En lugar de elegir Un Nombre de una canción Elegimos este nombre Que queremos dar Algo más Para acercar Más Maná A la gente No es Solo un nombre Comercial O un encuentro De un título De una canción Que puede recordar Que fuera una gira Algo más Algo más El famoso El famoso El famoso Plus Para eso ponerlo Plus Sí Es un tema El primer algo más Es difícil Es difícil Porque ellos ya entregan En sus conciertos Yo comentaba con David El otro día que estábamos platicando que por el año 90 en México me tocó estar en una delegación, una delegación Isca Calco donde Maná dio un concierto, pero no estaba repleto, brutal y es cuando estaban apenas empezando, sacando ese tema de Me Vale ese tema de Me Vale fue muy interesante porque puso a todos a chillar pero bueno, chillar para todos los que no son aquí españoles es gritar, pero gritaron con ganas y cuando se paró en el baterista, se paró y es taca, taca, taca y se aventaban las batatas para arriba y se perdían, sacaban otro juego de batas, no, no, traía a la gente loca y todo eso y después empezó el buen Fred a aventar los condones inflados y fue todo eso con la explosión de gente y es muy bonito, por ejemplo, ver porque yo, previamente antes de platicar con ustedes, también estuve haciendo una tarea que era poner a ver las entrevistas de Maná que había dado a diferentes medios hay ocasiones en que Maná se ve suelto, se ve libre, se siente bien cuando lo están entrevistando, porque es gente muy sencilla y no les mete rollo cuando mete el rollo es como que no les gusta creo que ella habla también de lo que tú platicabas, hace un momento de la humildad que tiene el grupo son muy humildes, yo lo comentaba con Beatriz de la Guardia de Planetibes y me lo decía ella, ella está acostumbrada a traer grupos famosos, que están para la promotora me decía, trato con muchos grupos, dice, pero la humildad que tiene Maná dice, es que sí a todo, o sea, cualquier entrevista, muchos grupos seleccionan y dicen no, aquí voy, aquí no voy, Maná es que va a todas las entrevistas, actos benéficos o sea, son muy, están muy implicados con los movimientos sociales, con la gente que, o sea, son muy, muy de la calle, muy normales, ¿no? Hay uno de los temas, bueno, en mi caso, uno de los que más me tocó, me llamó la atención cuando conocí a Maná, fue este coraje que le echaron cuando, bueno, en palabras de hacer pero, a mí tiene una fundación que se llama Selva Negra, que cuida todos los aspectos medioambientales, del cuidado del medioambiente, recuperarlo, muchas iniciativas, que para algunas podrían ser fijadas, pero para quien lo cree, realmente es muy importante, hecho desde este, este nivel, es un autobús muy importante para estos temas, y cuando escuché por primera vez una de mis canciones favoritas, que es cuando jugaron, donde jugaron los niños, perdón, donde pensé, puede ser, uno, uno que tiene, uno que dice las mismas cosas que pienso yo, el que tiene los cuantos huevos de ponerla en música, tiene que valer algo, y allí empecé un poco a, 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 a pensar, enamorarme de Maná, después me gustaron muchísimo de las primeras épocas, todos los temas, como recordabas en redes sociales, como Ana o Falta Amor, que son temas que a lo mejor ahora no tienen mucha tirada, no están muy de moda, pero conservan la vigencia de, de aquellos momentos. Son momentos que se pueden repetir y se repiten constantemente. Ahora, lo bonito de todo esto, que no solamente ellos hacen los, los temas de, hacen los temas como de ingleses sociales, ¿no?, en muchas ocasiones, nosotros los, los, los cantamos y nos llega, porque conocemos muchos de esos elementos, ¿no?, como mexicanos en este caso, porque ellos manejan mucho esa situación, ¿no?, lo que sucede en Latinoamérica, en México, todas esas partes. A lo que te iba a comentar también fue, eh, otra cosa que me impresionó, precisamente de Maná, que es lo que ustedes decían en ese momento, ellos están muy comprometidos, precisamente con los cambios ambientales, están muy comprometidos con la sociedad, están muy comprometidos precisamente con todos los movimientos y problemas sociales, ¿no? Tan es así, en la última entrevista que les hicieron, hablaban precisamente de los problemas que hay con, con este señor, que quiere ser presidente de Estados Unidos, ¿no?, que la verdad, Fede dijo, con todo respeto, ¿no?, y eso, eso, yo creo que la posición, muchas veces lo que sucede con un artista, que creo que es lo importante, en este caso, un artista que tiene esa posición y que se dirige a ese personaje, está haciendo valer, ¿no?, su, 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 su forma, su manera, no sé. Está dando lo que otra gente a lo mejor no daría, por eso expondría, porque, eh, a lo mejor es más cómodo, o, o sea, de desear la posición, a tu lado, no comprometerte, no poner en peligro tu imagen, o no buscarte problemas. ¿Y ellos? No. Por eso la canción esa de Me vale, ¿no? Sí, correcto. Que desde ahí esa me vale, me vale todo, ¿no? Que seas tú mismo y de este... Vamos a hablar de una cosa interesante que también me gustaría, eh, más de Maná, eh, no solamente se ha dedicado a hacer conciertos privados, o hacer conciertos para pequeños lugares, ¿no? Hoy vas a hacer, o le van a hacer un tributo a un disco, ¿sí? Sí. Están, están por hacer un concierto, que estamos viendo ahí el cartel, precisamente, que dice, gira 2016, 2017, más de Maná, ¿no? Tributo a Maná en Europa. Se fijan, ¿qué es esto? ¿Qué es esta gira? Hombre, eh, precisamente hace diez años, pasó una cosa, fue una de las giras más emblemáticas de Maná, más importantes de Maná, en todo el mundo, pero sobre todo aquí en España. No sé cuántas ciudades, en cuántas ciudades llegaron a tocar. No, diecisiete. Diecisiete. Dieciocho ciudades. Dieciocho ciudades. Dieciocho ciudades. Y falló, falló elegido. Falló, sí. Sí, sí. Sí. Y realmente, el impacto que tuvo aquí esta gira, hablamos de aquí, fue brutal. Y para mucha gente, mucha de la gente que nosotros conocemos, que nos han visto en los conciertos, dijeron que allí conocieron Maná, les habían escuchado alguna vez, pero al ir al concierto, chuparon toda esta energía, y fue un poco, es una cosa que nosotros recordamos en nuestros, en nuestros posts, en Facebook, hay una etiqueta que dice, el año que cambió tu vida. Para mucha gente, la avenida de Maná, como muchas otras cosas, pero en este ámbito, fue un año emblemático. Y este año se cumplen diez años de esto. Y queríamos celebrarlo, porque para mucha gente aquí ha sido importante, para nosotros también fue importante. Fue un disco de cambio, de hecho, la gira se llama Amar es combatir. Es lo que te iba a comentar ahorita, ¿no? Que si, así como decís, el nombre del disco, ¿no? Sí. El nombre del disco en ese momento, ¿no? Mira, me encanta, es tiburón. Sí. Pero esa es una canción que nos gusta mucho, porque, pues, tiene un ritmo muy latino. Pero todo el disco, todo el disco habla, pues, antes del amor, del desamor, habla de lo que sí te quiero, no te quiero, ya no te quiero decir, quiero ver. De la lucha, de la lucha para conseguir las cosas. ¿Tiene algo que ver eso con las botitas ahí en el poste que estamos viendo? Son, solamente son botas, tipo un militar, como... Pero son, son, son cajados fuertes, que sirven para caminar, para andar, para pisar, para, para aguantar, para compartir. Con el amor, ¿no? No, y qué mejor manera de compartir que amando, o sea, en lugar de cantar, para cantar, que todo esto suplirme el amor. Cuando se pueda, ¿no? Cuando se pueda, ¿no? Porque a veces no, ¿no? Y ahí, estoy viendo también que vas a tener, este, como vemos aquí, un poste que estamos poniendo en la parte de... A ver, a este tipo, que no se ve. Ahí está, sí. Gracias, Egon. Tú, tú, no, tú. Eres el dato, ¿eh? De ese dato. Así. Estamos viendo el poste que van a tener un concierto también, claro, que van a empezar aquí, aquí, ¿no? Sí, claro. Sí. Un concierto que van a ser el día, ahí estoy viendo. El día 21. El día 21. Muy bien. En la sala Luz de Gas, ¿no? Luz de Gas, ¿no? Nada más, hay menos. ¿Qué nos está apareciendo por aquí, mira, eh? Vamos a empezar fuerte, con la magia o la energía. Sí, 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 sí. Me atira un poquito. No, te quedamos. Empezar fuerte, hemos... Le digo así, Fer. No, no, no. Todo bien. ¿Qué si te parece, te parece, te quiere, te gana, te gana. No, te gana en unos años. No, no. A mí me gana, por ejemplo, el parecido, ¿no? Entonces, de repente, dije, Fer, no. ¿Eh? ¿Qué? Pero venga. ¿Qué hago de Fer? Ah, perdón, no sé, soy yo. Soy Lucan, ¿no? Déjame de este concierto, Lucan. A ver, es el comienzo. ¿Por qué Barcelona? Perdón. ¿Por qué empezamos? Porque es casa ahí. Queremos empezar con nuestra gente y lo que queremos también es terminar con nuestra gente. Si lo conseguimos a final de año, estamos acabando de montar la gira. Pero tenemos por delante unas cuantas fechas. Empezamos por casa e intentamos cerrar en casa. Tenemos Valencia, una ciudad de Negracó, algunas fechas que no queremos desvelar todavía. Hasta que esté el sol, ¿no? Sí, sí, sí. Como puede ser. Como puede ser. De hecho, es una gira, ya te hablas tú de gira, es para pasar por él. Me imagino, ya me dijiste, por ejemplo, así los Carines. Sí. Ah, claro. ¿Te imagino hasta abajo? Sí. Vamos a enterarte una ruta, una ruta realmente. De hecho, yo estuve viendo un poquito acerca de Maná y hablaba mucho de esta gira, ¿no? Sí. Esta gira para ellos fue fundamental debido a que se dieron a conocer, no solamente aquí en España, porque venían también de Alemania, venían de Bélgica, me parece, no me acuerdo. Pero de Alemania, sí, seguro. Alemania, vinieron aquí a España y en España vieron que tanto como en Alemania tuvieron un profundo éxito. En Italia, creo que también. En Italia. ¿Y por qué lo dices? Oh, bien. La sangre llamada. No, no. No sé por qué. Bastante... Llegaste al punto que te iba a preguntar yo de dónde es Luca, ¿no? Bastante. Yo los conocí en el 94. Yo los conocí en el 94. Pero en el Concierto de Barcelona, entre comillas, recogimos a unos, bueno, compatriotas fíos, pero es el club de fans oficial de Maná en Italia. Y también esa fila del 97 fue para ellos muy importante. Allí echaron la semilla para la fundación del grupo Maná Italia. Y hemos hecho bastante amistad, estamos en contacto, también son muy activos. Y por eso nos comentaron que mucha gente se enamoró de Maná a través de los conciertos. No tanto por los canales estándar, la radio, el disco, aunque sonaron a través de los conciertos. Y por eso. Te sorprende. Ya que tocaste el tema, te tengo aquí una pequeña sorpresita. Hola chicos, qué bueno que estéis ahí. Bueno, ya sabéis que tenéis apoyo incondicional nuestro y mío en particular, por supuesto. Mucha suerte con vuestro nuevo show Amar es combatir. Y un saludo en nombre del club de fans de Maná en España y Euskadi. Mucho. Hola chicos, soy Rosa, presidente del club de fans de Maná España no te rindas. Quiero saludaros a todos en mi nombre y en el de todos los miembros del club. Desearos lo mejor para este proyecto vuestro en el que me consta que le habéis hecho una apuesta muy fuerte, que ha salido adelante con mucha ilusión. Sé que le habéis puesto todo el corazón. Como dice Álex de Maná que le habéis echado todos los kilos. Por eso yo tengo mucha confianza en que este homenaje a Amar es combatir va a ser un éxito. Porque se merece ser un éxito. Porque Amar es combatir fue un discazo impresionante que nos cambió la vida a muchos. Porque los manáticos no somos de rebaño. Sabed que contáis con todo nuestro apoyo y que el no te rindas siempre va a estar a vuestro lado. Este es un gran proyecto. Vosotros sois una gran banda que hace un excelente tributo a los más grandes. Ya estamos deseando que empiece el combate. Porque la vida, como dijo Maná, es un combate continuo. Luca, según Marcos, no sé si habrá alguien más de la banda por ahí. Os envío un abrazo enorme a todos. Nos vemos en vuestro concierto. ¡Arriba más de Maná! ¡Ponte bien! ¡A Rosa! ¡A Rosa! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡A ustedes! ¡Muchas gracias, Rosa! ¡A ustedes! ¡Y ahí hay otro señor que hay que decirle en la casa! ¡A Saraviki! ¡Sí, bueno! ¡No! Que da mal que no se lo crea. ¡Ya se le ha servido en ese privado con un atalador y el pau! ¿Qué le puedes decir a Rosa? ¡Ah, no! ¡Rosa, sí! A Rosa y a Maer. Tenemos mucha suerte. Bueno, uno podría decir, bueno, que os lo habéis ganado. No lo sé. Nosotros hacemos las cosas por pasión y claro, todo lo que echas con pasión se te devuelve. Entonces hemos encontrado el cariño de esta gente. Sí, esta gente. Son los club de fans que se han reunido. Hemos ido a tocar con ellos en Benidorm, en el concierto de Maná en Benidorm. Han estado todos los cuatro club de fans oficiales de Maná en España y los hemos conocido personalmente. Nos han apoyado, nos apoyan siempre, ya no estamos en contacto. Y esto no hace más que hacernos tener más ganas de tocar para ellos cuando puedan estar cerca nuestro, que siempre lo están, aunque no físicamente muchas veces, pero sabemos que no van a seguir. Entonces nos da más papel. Me avientas esa vibra de emoción de escuchar esto. Me encanta. Y según también lo veo así como que... Qué padre, ¿no? Porque estoy viendo que son... Mayer? 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 Mayer. Mayer. Y tengo entendido que si tocan ustedes aquí en Barcelona hay alguien. Sí, 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 sí. No una, sino varias. No, no digo, pero tengo entendido eso de venir a verlos, total. Pues mira, a mí se me ponen y a ustedes cómo se les pondrá, ¿verdad? La verdad, les quiero agradecer a estas chicas del Club de Fans, a Rosa y a Mayer. Mayer, perdón. Bueno, les quiero agradecer precisamente que se hayan tomado la molestia y mandando sus saludos. Porque creo que les interesa no solamente un servidor que es una radio que tiene una difusión interesante, sino esto, que tenemos aquí a un lado del gran proyecto, más de Maná, es el grupo que hace el homenaje personalmente a uno de los grupos. Yo pienso que el grupo, Luca, no sé qué pienses, el grupo de rock latino, más importante del mundo. No sé, digo, a lo mejor estoy diciendo tonterías, pero si ustedes me ayudan. Puede venir a gustos, pero realmente la trascendencia que ha tenido Maná en muchísimos aspectos, tanto en el musical como en la fama, es indiscutible. No, y ellos ahora llevan un montón de años y corrían ahí. ¿Cuántos son los discos? ¿Son cuántos discos? ¿Son todos los recapitulatorios? Sí, claro, entre recopilaciones, directos... ¿Sin que cuentes lo del sombrero verde? El sombrero verde. Sí, eso no, pero son más de 30 discos, ¿no? Sí, pero más de un disco por año han sacado. No, no, 30, 30 no. No, más 18 también. Bueno, pues ahí ya pondré aquí la cantidad, ya por la final y aumentada de los discos. Pero es una barbaridad de disco, ¿no? Lo de cada disco que sacan no solamente tiene un éxito, ¿no? Si no, pueden ser dos o tres, porque el mar es combatir. Yo recuerdo que estas, las canciones que sonaron en la radio por lo menos son cuatro. Sí, bueno, la primera también, perdón. La de Besos Compartidos. La de Besos Compartidos, perdón. Y, no sé si. Bendita la luz. Bendita la luz. Bendita la luz, sí, sí. Ya se llaman tres, cuatro, cuatro, diez, cuatro. Y luego tiene la particularidad de cada disco regavarse sin perder ese sonido del maná. Que lees la canción y puede que no tenga nada que ver con la de otro disco y tú la escuchas y dices, esto es el maná. O sea, el último disco, por ejemplo, se sabe un poco de... Tiene su seño, ¿no? Tiene su seño, ¿no? No, lo prefiero que tú lo que oyes. Sí, 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 sí. Oye, música. Tiene su seño. O sea, aunque sean temas que uno sea marino y otro sea más funky, otro sea más rock. Tú sabes qué es, mamá. Por la boteja indigualmente, por las estarras, los arreglos... Por los ritmos, ¿no? Es el sello. Sí, sí, sí. Eso sabes qué es, mamá. Es el sello que tienen ellos, ¿no? Otra cosa también importante es que hay que mencionar. No se lo pierdan, amigos, que estamos aquí en Barcelona, 21 de abril. Disculpa que insista tanto, pero... No, no, insisto. Estoy emocionado. Estoy muy emocionado. Ahí están viendo el póster, ¿no?, de esta gira que se llama Amar es combatir. En donde también se menciona la fecha, ¿no? En donde también se menciona la fecha, ¿no? Yo abrí precisamente aquí en la sala, este... Luz de gas. Luz de gas. Por favor, Luz de gas. Sí, Luz de gas. Me inviten. Me inviten ustedes a la gente. Les queremos a todos, a todos y todas. Habrá sorpresa. Les queremos subir al escenario, como siempre hacemos, para poder tocar este monstruo que ha tocado, les he dicho, mamá. Ha tocado con y ha tocado los. No, está bien. Nos vamos a pensar muy bien, ¿no? Sí. Nos vamos a pasar muy, muy bien. Y será nada más que una invitación para la vuelta a Barcelona después de la gira. Y algunos otros conciertos que va a haber, ¿no?, también. Sorpresas. Sí, sí, sí. Los queremos agradecer también a un promotor que nos ha apoyado, hemos empezado con ellos. Y es Beba 33 que va a producir este evento y se lo vamos a agradecer públicamente gracias a todo el equipo. Allí estaremos con ellos, dando guerra, luchando, combatiendo, para que la música sea un momento importantísimo de esta noche y el amor y la fiesta. Y la fiesta, ¿no? Que sea a tope y el gritar y el chillar y lo que sea, ¿no? Pues sí, todo lo que sea. ¿Qué vamos a tocar ese día, este, Lucas? ¿Vamos a tocar todo lo del álbum, no? Vamos a mantener la estructura del show, vamos a ver actuaciones muy, muy parecidas, queremos que sean fieles a esta gira, ¿no? Bueno, sí, alguien ya las conoce, pero no son cosas que se suelen ver en un concierto, aunque sea de tributo o bien tocado. Nos esforzamos de transmitir emoción y de hacer un paralelismo con lo que ellos han hecho durante sus conciertos. Muy bien. Y sí, tocaremos algún tema de este disco de Amar es combatir, pero también de la gira, que en la gira, claro, toca mucho más temas. Hay temas que son hits de Mara, que siempre los tocan. Pueden quitar o poner algunos otros, pero hay algunos que siempre van ahí. Entonces, en esta gira, pues, estarán los temas de hoy y siempre. Donde Mara, más algún guiño que le haremos a este disco de Mara. Otra cosa importante también que quería comentarle a la gente y comentarlo aquí con ustedes, es precisamente que Maná, haciendo nuevamente alusión al grupo original Maná, no ha tenido el problema de que gente como Celsopiña, gente como en este caso el último Shakira, ¿no? Raúl Mildades, ¿no? Raúl Mildades, ¿no? También estoy haciendo con ellos algunas canciones. O sea, participa, ¿no? Viendo la baleada. Claro. Pues el otro, él fue de 440, ¿cómo se llamaba? Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Esa muy buena. Bendita. Bendita tu luz. Sí, que es uno de los grandes éxitos últimos, ¿no? Corazón Espinado, la escribieron para Supernatural, la escribió Fer para Santana. O sea, no escribieron palabras para presentar, él pudiera expresarse con estos ritmos en este chacha y con su guitarra. Y una de las cosas importantes, perdón, una de las cosas importantes, tocando ese tema, yo escuché lo que comentaba en una entrevista a Maná y dijo que Carlos Santana había reconocido la valía del guitarrista del grupo y le había pedido que por favor dejaran la parte de él y él iba a complementar esa parte porque tenía que él hacer unas grabaciones, si no podía estar con ellos. Entonces, creo que hizo el montaje sobre la misma producción. Pero ahí está también, volvemos a lo mismo, un gran personaje, Carlos Santana, que reconozca la valía de otro guitarrista. Así como tú lo pudiste ver. Es que es muy bueno. Es un guitarrista que viene del clásico. O sea, tiene mucha digitación, muchas escalas. O sea, suena muy bien, toca con gusto. A lo mejor te hace tres arpegios, tres acordes, pero dices que bien hechos están, ¿no? Y bueno, en esta última gira hace un solo que hace una radio son menor de Alviloni, que es una pasada. Es un guillo clásico, lo hace en versión rock y técnicamente es una maravilla, es una maravilla. Pero sobre todo es que es muy humilde. Yo lo que trate con él es muy buena persona. Es muy buena persona. Cuando nos recibieron al envenidor, fue el primero que vino. Le dijeron, perdona, ¿vieron saludaros? Sí, 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 es concierto, sabemos, bien, pase, pase. Y realmente sorprendí mucho. Es que me imagino. Y ya que estamos tocando ese tema, te tengo una sorpresa más sorprendente todavía. Ay, ay, ay. Qué bien, ¿no? Escúchete. Hola, hola, chicos de Más de Maná. ¿Qué tal? Héctor Quintana reportándose. También Psycho Ballín les mando un fuerte abrazo a todos los chavos de Maná. Más de Maná, esperamos vernos pronto. Sí, este, muchas felicidades, mucho ánimo y que les vaya muy bien, ¿ok? Juan, una palabra. Eh, nada, pues les mando un saludo. Eso. Adiós. Es que habló muy poco, casi no hablaba. Sí, sí. Habló muy poco. Ah, se tomó la... ¿Esto qué es? Se tomó la libertad de mandarles un saludo. Ya lo oí, ¿eh? Ya. Esto sí que es una sorpresa, pero... Pero no, esto es tú. Pero sorpresa no. Sorpresa no. Sorpresa no. Los quiero, la verdad. Es que soy genial. Soy genial. Eligrecio no me gusta. A veces. No me extraña que tengáis éxito, porque todo lo que transmitís a través de la música es lo que soy. Muchas gracias. Y qué más que un reconocimiento y un saludo de esta gente a la cual ustedes están emulando, como bien decías, Luca, con ese profesionalismo, con esas ganas, con ese sentimiento, ¿no? Creo que esto firma un poco, firma un poco lo que tú estás diciendo. Y, por ejemplo, ellos que son a los que están emulando, a los que están, pues, de alguna manera, aprendiendo de su intuito, les hagan este reconocimiento, creo que, pues, lo que yo diga sale sojando. Y lo que digan algunas gentes sale sojando. Como ya decías hace rato, a gusto se rompen géneros, ¿no? Sí. Amigos, esto es una parte de lo que podrán ver más adelante, más de Maná, una banda atributo, y como pueden invitarse cuenta ustedes, no solamente comulgan con las canciones que tienen a bien reproducir de este gran grupo de Maná, sino que también tienen esa misma sensibilidad, como bien decía Luca. Escuché a una persona que cantaba los temas y los problemas que a mí me estaban, dije, pues, voy a seguir, ¿no? Y como bien dice Según, pues, yo cuando compartí con ellos, pues, compartí con las gentes más humildes, más sinceras, más, ¿cómo podríamos calificarlo? Más naturales. Más naturales. Super naturales. Super naturales. Super naturales. Sí. Esa es la parte del grupo. ¿Cuántos en el grupo? Somos 7 ahora, el batería, el percursionista, el percursionista. Vamos a darles un reconocimiento. Marcos Alcara, que es miembro fundador de la banda, es el bajista. Después tenemos Albert, que es nuestro animado particular, realmente tiene un talento impresionante. Hemos incorporado ya últimamente, el año pasado, a un percursionista también muy, muy, muy bueno, con muchísima energía, que hace unos covers espectaculares, que es Daniel Ibaseta, de Argentina. Somos hermano en Tierra. Ahí estamos viendo la foto, que son algunos del grupo que estás mencionando, porque ya no están. Sí, sí, sí. Y esta foto, que se tomara ocultamente con nosotros. Ah, sí, sí, sí. Ya les pedí, pero fue el momento en Benidorm, cuando personalmente les conocimos, estuvimos con los... Ahí la estábamos viendo. Bueno, falta Mark Cross, Mark Ross, que es el guitarra, el guitarra también, muy bueno, productor también, y con muy gusto musical. Sí, claro. Y otra nueva incorporación, a Nuevo Tecnista, y un atar novio, se va novio, pero está casado. No sé, no sé, ahí sí, ya lo sé. Sí, yo no sé. Sí, yo no sé. Sí, eso no sé. Tiene una retirada a Juan Toribio, hay que debajo un poco para que le corren. Sí. Claro, pero es... Tiene un gusto también, tocando, nos ha... Sí, sí, sí. Nos ha sorprendido. Sí, sí, sí. Ahora lo pondremos en la marcha, lo pondremos en la carrera, en la arena por los leones y... ¡Venga, corre! Pues amigos, ya lo saben. Este próximo 21 de abril va a empezar para iniciar esta gran gira de este Grupo Tributo, Más de Maná, en donde vamos a tener esta gira tributo al disco... Amales como antidiscos. Y va a ser el 21 de abril. 21 de abril a las 9 y media en la sala de Bútegas. Ahí los esperamos. Ahí arrancamos. Ahí arrancamos. Una cosa importante. Si se conectan a nuestra página web, tienen la posibilidad de suscribirse. Y creo que todavía quedan algunas entradas en pre-preventa a precios tirados. Más de maná. 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 Pueden suscribirse al canal de las Newsletters, donde recibirán todas nuestras fechas futuras, nuestras situaciones y el blog del octavo pasaje, todas estas cosas. Y para este concierto hay una promoción, gracias a Mandeva 33, que permite adquirir antes de la cajilla y antes de la pre-venta, las últimas entradas. Por favor, adquirir a Dios. Ya saben, y vamos a poder agarrar con la gira Más de maná. Vamos a poder iniciar con esta gran gira, que se llama Amares con Matisse, y que va ser una gira por toda España, emulando precisamente los viajes que tuvo en aquel entonces el Grupo Mañana. Pues, según, Luca, les agradezco infinitamente que hayan tomado este tiempo, que platiquen con nosotros, que platiquen con el auditorio, no tanto conmigo, sino con la gente, que la gente los conozca, que los conozca todos, que sabemos que somos gente que hacemos las cosas de corazón. Si no pasa antes, supongo que pasará en privado, pero públicamente no volveremos a ver aquello de mediados. No puedo decir nada. No, no se pierdan, por favor, los datos. Inscríbanse en la página de Más de Maná, ahí van a poder, en la página www.másdemaná.com, ahí se pueden ustedes inscribir, porque ahí les piden los datos de su correo electrónico para que constantemente les estén mandando información de los concientos y sepan dónde se van a presentar. Pues, yo les agradezco nuevamente a nombre de Web Radio, a nombre de Casa México Mexca, muchísimas gracias a ellos también por habernos prestado las informaciones y gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de platicar con un servidor y platicar con su público, más que nada, ¿no? David, te damos un gran saludo, muchísimas gracias, que toda la banda, de parte mía, mi corazón, me aprecio y ese club de fans de ustedes, la verdad, mis respetos. Maná, gracias por sus saludos y pues yo me siento también parte de este gran proyecto Más de Maná. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta siempre. Vibrarme yo de este anhelo